Cuando el amor llega así de esta manera Uno no quiere la culpa La mano de la sabana porque está bien muy cansado Por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Vamos a nunca inventar Vamos bien del pasado Con tu reo Con mi vida yo la prefiero vivir así Con tu reo Con mi vida yo la prefiero vivir así 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 Vivir sin ti Wow Ladies from the Bronx